¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal gente? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un videíto más en el SnowRunner, gente, claro que sí. Gente, hoy por ser sábado y ya un poquito tarde, voy a hacer este videíto un poquito más cortito de lo habitual, pero simplemente es para enseñarles, que me lo estuvieron dejando en los comentarios, cómo hacían para poder tener el mapa de prueba donde yo estoy probando los vehículos y todo eso. Así que bueno, acá se los dejo gente, se los voy a dejar en la descripción del video. Sí, les voy a dejar el link de, bueno, de acá del desarrollador. Y también se los voy a estar dejando para instalación manual, como siempre, como ustedes saben, lo descomprime y llevan la carpetita a la carpeta mod. Sí, y para todos aquellos que quieran suscribirse y obtenerlos de suscripción, directamente se suscriben acá. Y para los que no pueden, pero también tienen la posibilidad de suscribirse y a través mía, por ejemplo, e instalarlo manualmente. También les pido que por favor, sí, para, ya que nos gustan los mods y nos gusta que nos sigan trayendo contenido, sí, se suscriban y le den una manito arriba al desarrollador, sí, así les gustó gente. Bien, otro más. Dentro de nuestro juego también tenemos la posibilidad de tener mapas de pruebas. Gente, sí, ¿no lo sabían? Bien, ahora lo saben. Dentro de nuestro juego, ya vamos a estar cerrando esto. Recuerden que les voy a dejar la descripción de este, que es el que estoy utilizando yo para hacer las pruebas. Sí, que la verdad está bastante lindo. Sí, y también, o sea, le dejo el link de este directamente acá para que vengan y se suscriban. Y también el link para que se lo descarguen manualmente y se lo instalen manualmente, gente, sí. Y después, dentro de nuestro juego, sí, dentro de nuestro juego, acá habitual, donde estamos siempre, nos vamos al navegador de mod, sí, acá nos aparecen todos los mods. Bueno, una vez que hayamos pasado lo que es el, digamos, el mod, si lo descargaron manualmente, ya va a estar, ya va a estar por acá, sí, le va a quedar, a ver si me aparece a mí con la imagen, le va a quedar así, gente, seguramente, quizás a ustedes, a mí me aparecen las imágenes porque también tengo el juego original, sí, pero si no les aparece y si les aparece todo el negro, por ejemplo, como así, en este caso, de este que está acá, sí, ustedes lo que tienen que hacer es buscar este, que dice CTFT, sí, GRUD, este, lo activan, sí, como pueden ver ahí, está activado, le va a aparecer en gris, lo activan, y después se van a ir a crear una nueva partida, sí, le van a crear una nueva partida, escenarios personalizados, y acá ya le va a estar apareciendo, con darle doble clic acá, ya directamente, no, perdón, le dan enter, y ya directamente le va a mandar a donde quieren, a la ranura que lo quieren hacer, como pueden ver, ya lo tengo acá, ya tengo una partidita ahí, así que vuelvo para atrás, después, para lo que no quieran descargar, dentro de nuestro juego original, nos vamos al navegador de mod, y acá abajo, ustedes van a notar, abajo a la derecha, que tenemos una barrita que dice, más, si tocamos más, nos aparecen estas tres opciones, clickeamos en la de arriba, que dice, elige mapa, le damos doble clic, y nos va a aparecer, campo de verano, campo prueba de verano, y campo prueba de invierno, bueno, ahí sin querer toque el de invierno, pero bueno, ahora van a ver, como aparece gente, bien gente, una vez que ya lo tengan, este ya es el mapa que viene por defecto, en nuestro juego, como pueden ver, es muy chiquitito, pero para hacer las pruebas está bien, este es porque yo toqué justamente el de invierno, si queremos buscar nuestro taller, por ejemplo, nos clickeamos acá, pero no nos podemos meter, es como cualquier otro, otro juego, cualquier mapa que desbloqueemos, primeramente tenemos que llegar al taller, tu, 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 pum, dije que tenía que llegar al taller, idiota, ¿dónde vas? tenemos que darnos la vuelta, para que esto funcione, bueno, ahí podemos cargar combustible, acá ya vieron el tema de los remolques, acá esto se repara solo, y acá entramos a nuestro taller, acá encontramos otro camioncito, que hay que repararlo, y entramos al taller, y como pueden ver, ya arrancamos con un montón de dinero, y con el rango máximo de experiencia, y ya tenemos todos nuestros camiones también desbloqueados, gente, ¿sí? como pueden ver, directamente ya para salir y hacer la prueba, así que bueno, gente, hasta acá llegó todo, recuerden que pueden descargar el mapa que tengo yo, ¿sí? que se los dejo en la descripción del video para descargar manual, o que se suscriban y lo descarguen, o directamente este que ya tenemos en el juego, gente, ¿sí? tenemos dos, recuerden, entramos al navegador de mod, nos dirigimos abajo a la derecha, apretamos más, nos aparece esto, cliqueamos el mapa una sola vez, y acá tenemos el otro de campo de verano, y acá ya arrancó, gente, y este es básicamente lo mismo que el de invierno, ¿sí? prácticamente, tienes diferentes cosas, con el otro, bueno, estamos en invierno, y acá estamos en verano, este es lo mismo, para tener todo el dinero tenemos que lograr llegar a nuestro taller, entramos a nuestro taller, y también tenemos todo, gente, ¿sí? por si quieren probar su camioncito cuando descargan su primer mod, por ejemplo, digamos que yo me descargué este mod, y quiero salir a probarlo, antes de andar por nuestro mapa, ¿sí? así que, bueno, así salen directamente a probarlo, pueden comprar cualquier tipo de cosas, venirse por acá y probar lo que es el tema de la carga, ¿sí? pueden llevar todo lo que quepa dentro de sus cosas, ¿sí? y así poder salir a probarlo, gente, así poder salir a probar todos los mods, ¿sí? así que, bueno, gente, ya tienen dos opciones de mapas, digamos, tres opciones de mapas, pueden descargarse el que utilizo yo, y a la vez dentro de su juego también podrán obtener este otro, gente a diferencia de otros, gente, ¿sí? de otros mapas que se puedan descargar, este también sirve tanto para Xbox y Playstation, y también para PC porque ya viene incorporado dentro de nuestro propio juego, así que, sin decir más, espero que le haya servido, ¿sí? hay mucha gente que ya saben cómo obtener este mapa y hay gente que no, pero bueno, para todas aquellas personas que son nuevos al igual que yo, le hago este video, así que, gente, un fuerte abrazo, si les gustó el video, reviéntelo a un like, compártanlo con sus amigos y sus enemigos también, así que, bueno, gente, como siempre les digo, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video, chau, chau, chau.